Venga muchachos, el día de hoy toca los Elemental Hero en su versión mi staple favorita Vamos a comenzar esta partida contra un tremendo playmaker que nos está jugando Orcus Por favor, ya déjenlos morir, pobres Orcus Ya se están retorciendo el arpa en una tumba, el caballero de pesadilla en otra tumba Entonces, pobres Orcus, déjenlos morir Venga, hace normal de latón, luego link Uribo, luego baja special el arpa Termina con Galatea, efecto de Galatea, se trae el buen Babel Orcustrado Ahora activa regreso Orcustrado, manda el caballero, roba dos cartas Con el caballero manda varita mundial, activa tres efectos, se bustea Y tenemos por acá Dingirsu, como debe de ser, Dingirsu se acopla y activa Babel Orcustrado Mi mano es buena, tengo un imán de Darkhold Aquí activamos mi staple favorita, tiro el Darkhold para que desacople material Acá, primer misplay porque no sabía exactamente qué fusión hacer Primero nos vamos con el caballero Neos Robo y descarto Descarte el Cosmic porque prefería quedarme con el agujero Trampa sin fondo Acá fusioné a mi Neos Grande y aquí es donde debí quedarme con el Darkhold para el siguiente turno Pero bueno, pego, pego, pego Efecto del buen Neos Grande Remuevo la fusión Neos para que mantenga en el campo El rival Reciclador de Chatarra No le hice OTK porque ya saben, aumentó sus Life Points en el primer turno Acá el rival hace Decodificador Hablador Dije, está bien Crack, no pasa nada Efecto del Latón Se baja al Esqueleto de Simbalo Manda al Cementerio otro Esqueleto de Simbalo Y se trae Galatea VTH a la Galatea Ahora utiliza a su Decodificador y a su Simbalo para hacer Galatea Y se trae la magia para robar dos y robar una carta Perdón, para descartar un Orcus y robar dos cartas Dingilzu manda al Cementerio mi fusión mamadísima Y pues pega Tenemos por acá Burcinatrix Y nos vamos a traer al héroe de la llama Wingman Activamos duelo favorito Y ya dije, esto ya es partida Pegamos Y pegamos Si el rival hubiera protegido a su Dingilzu Lo hubiera matado yo con el efecto del buen Wingman Así que los Elemental Hero regresaron para enfrentar al meta ¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy toca mi versión post-banlist del mazo Elemental Hero Con la habilidad duelo favorito Este mazo amado por muchos y odiado por otros tantos Esta es mi versión Espero que les guste Que les agraden las partidas Ya que seguramente como cada video serán muy entretenidas ¿Qué es lo que hace duelo favorito? Para aquellos que no lo sepan Cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por turno Si empiezas el duelo con un deck que contenga al menos 4 monstruos normales Héroe Elemental con nombres distintos Cuando se usa esta habilidad solo puedes invocar de modo especial Monstruos Neos El héroe Elemental Shiny Flare Wingman que es este crack Y el héroe Elemental de la Llama Wingman que es este otro crack Se puede usar 3 veces por duelo El siguiente efecto Manda desde tu mano al cementerio un monstruo héroe elemental o un monstruo neoespacial A continuación manda desde tu deck al cementerio un monstruo normal héroe elemental o un monstruo neoespacial Luego añade una fusión milagrosa a tu mano desde fuera de tu deck O sea nos vamos a poder agregar hasta 3 fusiones milagrosas desde fuera del deck Y además el turno en el que invocas al héroe de la Llama Wingman Puedes colocar un rascacielos en tu campo desde fuera de tu deck Para que todos los héroes que batallen aumenten en mil puntos Si al monstruo que le vas a pegar su ataque es mayor que el de tus héroes Así que esta es la habilidad Yo les recomiendo que la consigan para quienes aún no la tengan en su repertorio Y tenemos de main deck 3 copias del buen héroe elemental Stratos Y 3 copias del héroe elemental Líquido Soldado Líquido Si señores Soldado Líquido está libre nuevamente Así que hay que jugarlo a 3 copias para acelerar muchísimo el deck Un gran topo neoespacial Un ahorrador de tocino 3 héroe elemental Neos Un Spartman Un avian Y un héroe elemental Burstinatrix Eso en cuanto a monstruos Magias y trampas Las que tú quieras Lo que debe ir obligatoriamente es la fusión Neos a 3 copias En mi caso yo llevo 3 libros de la luna 2 ciclones Y triple agujero oscuro Esta carta también yo la metería Porque a pesar de que son héroes No se mueren si les tiran un Darkhorn Porque tienen la protección de la fusión Neos Llevo 2 puntos de aviso 2 agujero trampas sin fondo Y doble die prescindible Esta carta igual de 1 a 3 copias Dependiendo las que tú tengas en tu cuenta Lo que sí puedes llevar en caso de que te falte alguna staple que ves en mi deck Puede ser corte de karma Te puede ayudar a descartar si tienes el labrador de tocino en la mano O a descartar un buen sondado líquido O puedes acudir también al buen techo agujas O puedes acudir también a este bus gratis Como el cilindro mágico O la fuerza de espejo Ya que no llevamos ninguna carta limitada a una copia El deck extra se compone de las siguientes fusiones 2 héroe 2 héroe elemental Neos Nalgón Valiente 1 héroe elemental Neos Grande 1 héroe elemental Shinny Flair Wigman 2 caballero Neos 1 héroe elemental De la llama Wigman Y yo llevo un Número 70 Pecado Malévolo Que realmente nunca le he bajado Así que puedes añadir un tercer caballero Neos Y bueno chicos Este es mi mazo posvalis Recuerda que si te gusta mi contenido Apoyas muchísimo dejando tu like Y sobre todo suscribiéndote al canal Para no perderte de ninguna novedad Referente a Yu-Gi-Oh! Dwellings Y vamos ahora si Con las partidas en vivo Y venga chicos Vamos a comenzar las partidas Nos toca contra un Yu-Gi-Muto The Dark Side of Dimension Y honestamente Esta mano es muy buena Activamos nuestra habilidad Mandamos al líquido Y mandamos al Nalgón Nos traemos La fusión milagrosa Lo que me encanta de este deck Es que Tienes la posibilidad De acelerar muchísimo Si bien es un mazo de 30 cartas Llevar las 30 cartas No se hace para nada pesado Robamos 2 Vamos a tirar Un Nalgón ¿Por qué no? Tenemos por acá La fusión Neos Neos Valiente Otro Nalgón Y ahorrador de Tosí Vamos a bajar algo en Stratos Efecto de Stratos Y me voy a traer otro Stratos Porque Todavía no sé ¿Por qué no? No sé qué es lo que voy a necesitar En el siguiente turno Por acá dejamos Doble Set Y terminamos Vean nada más Qué buen campo Dejamos Dos fusiones Y un Stratos Además tenemos Además tenemos la protección De la fusión Neos Y además tenemos El ahorrador de Tocino O sea se dice poco Se dice fácil Pero Tenemos Un campo bastante bueno Y ya nuestras Stratos Que son básicamente Nuestras interrupciones Da imprescindible Petamos al Stratos Y nos cargamos El círculo De magia Oscuro Robamos Otra fusión Neos Perfecto El rival coloca una carta Y puede bajar A su mago oscuro De manera normal Tenemos por acá El buen punto De aviso Bajamos A Stratos Y aplicamos Su efecto De destruir Sin seleccionar Eres uno Mago cero Y bien chicos Siguiente partida Este crack Ya desbloqueó A Alito Seguramente Ya le está dando Al pvp Para conseguir Las habilidades De Alito Y otra vez Empezamos bien Tenemos por acá Duelo Favorito Y Esta versión Me gusta Yo no sé Si Igual O incluso Podría decir Que ligeramente Más Que la versión De los Destiny Porque esta versión En la mayoría De los casos Con un Dark Hole No se muere Porque vas a tener La protección De Que tiro Que tiro Que tiro No he hecho normal Entonces Vamos a tirar Un Cosmic Y Colocar el Líquido A diferencia A diferencia De De la de los Destiny Hero Que si se mueren Con un Dark Hole Esta versión No Lo que tienen Los Destiny Es que su Extradec No está restringido Y además Sus fusiones Digamos Son un poco Más Agresivas Cosmic Al Cosmic Me sirve Reciclador De chatarra Le vamos a tirar Punto de aviso Ahí quedas Padrino A menos que tenga Bucos pobres Ok Bueno Está bien De todas formas Lo va a poner Bucabajo Es una carta Por una carta Su efecto Si se aplica Pero No lo va a poder Utilizar como material Porque Está boca abajo Y ya saben La vieja Confiable Cuando sale Un nuevo personaje Está jugando Con Bombarda Latón Orcus Está jugando No va a esperar Está jugando Orcus Va a ser El incurivo Y ¿Por qué me espero? Porque Ya tiene Tiene otro Orcus En la mano Vamos a ver Que baja Y Sí Vamos a tirar Acá Link Curivo Sí Bucos Me sirve A lo mucho Colocar una carta Y terminar Su turno No, no coloca nada Si robo un héroe Ya gané Lástima Lástima No gano Pero Me cargo A sus dos monstruos Pegamos Pegamos La hizo bien El rival Si robaba un héroe Ganaba Sobradísimo Ahora Ya gastó Su reciclador De chatarra Por lo cual Robar otro Reciclador De chatarra No es No es Lo más común Retamos Punto de aviso Ya ganamos No, ya ganamos Ganamos Señores Vamos a mandar Leos Y Vamos a mandar Un Sparma Tenemos La fusión Milagrosa Ya Pobres Orcus Ya déjenlos Descansar No Me voy a traer Este Porque la otra No hace nada De daño Ya dejen Descansar A los Pobres Orcus No es valiente Efecto Líquido Robamos Dos Tiramos Fusioneos Activamos Fusioneos Ya puedo ver Que se va a rendir En tres Dos Uno Tenemos doble Protección Pegamos Y Se acabó Gracias Por participar Orcus Alito Pero Eres GG Tercera Partida Muchachos Nos vamos Contra Pedro Varys Versus Jaden Yuel Nos toca Iniciar De nuevo No me desagrada Del todo Y además Con este tipo De manos Tampoco Me desagrada Vamos A tirar Al buen Líquido Y ya saben Tiramos Al buen Al gol Fusión Milagrosa Vamos Vamos Traernos Un caballero Neos Caballero Neos En Posición De ataque Efecto De líquido Robamos Dos Y vamos A descartar Al tocino Tenemos Por acá Doble Z Terminamos Turno Y me guardo Tanto a mi Spartman Como a mi Burstynatrix Venga Me sirve esta partida Contra Rocket Porque acá Podemos ver El potencial Del deck Aunque bueno Ya le ganamos A un Orkust Y ya le ganamos A unos magos Trazador Cohete Vamos a tirarle Book of Moon Para que Encadene el efecto Del trazador A menos Que tire Lanza No Ok No tiene Lanza Trazador Cohete Está bien Un alma Por un alma Pero es que Después Se torna Más difícil Porque Con el trazador Puede traer Al Scarlight Con el trazador Puede traer Al Ogro Y eso se vuelve Más fastidioso Lanzamiento Borre Invoca Más especial Desde tu mano Hasta dos monstruos Cohete Con nombres Diferentes En posición de defensa Ok Activa Lanzamiento Rápido Otro Trazador Otro Trazador Vamos a tirarle El punto De aviso Si Es que no quiero Que llegue A un Scarlight No quiero Que llegue A un Ogro Tengo miedo Por eso Y a menos Que tenga Otro Trazador En la mano Ya no tiene Forma De llegar Al Ogro Set Tiene pinta De que Sus sets Son Quick Play Pueden ser Bug O Calis Se peta A su monstruo Pero no Ese monstruo No hace nada Nuevamente Activamos Habilidad Duelo Favorito Vamos a enviar A Burst Tinatrix Vamos a enviar A Héroe Elemental A Vian Y ahora Tenemos Por acá Fusión Milagrosa Nos vamos a traer Al buen Héroe Elemental De la llama Wingman Dejamos Animación Venga Vamos a dejarla Que grande Héroe Elemental De la llama Wingman Y Vamos a activar Nuevamente Skill Para poner Nuestro campo Nuestro Rascacielos Vamos a ver Ahora si Hacemos Normal Summon De Héroe Elemental Sparkman Dejamos Set Nuestro Book of Moon Y Procedemos A pegar Esto es Book of Moon Ok No pasa nada Pegamos Con el Héroe Elemental Caballero Neos Estamos Pegamos Ahora con Héroe Elemental Sparkman Y vamos a pegar Nuevamente Con el Caballero Neos ¿Por qué Hiciste eso Bro? No recibes Daño Eso pasa Cuando no le sabes A la lectura Si no recibes Daño Crack ¿Por qué? ¿Por qué Hiciste eso? Efecto Efecto De lanzamiento Del sector De arranque Si te De hacer Controla Más monstruos Que tú Invoca Más Especial Desde tu Cementerio Hasta tantos Monstruos Cohete Con nombres Diferentes O sea Para Igualar La cantidad De monstruos Pero como dice Diferentes Tenemos Por acá A El metal Al trazador Y se activa El efecto Del delingrueso Que revive Del cementerio Puede hacer Acá Borrego Y el Borrego Nos fastidia No mucho Pero si nos fastidia Porque como es Link Book of Moon No le podemos Tirar Aunque se come Todas las demás Staples Con todo Y patatas Ahora si hace Scarlight O Void Ogre Vamos a tirarle El Book of Money Que va a ser Obro Dragón del vacío Buen momento Para tirar El Book of Money Agatas Y Lo otro Que tiene en la mano Debe ser un monstruo Si o si Un monstruo Venga Esto es Magna Cohete Bueno Va a pegar Si Destruyelo Ese crack Si Y voy a Voy a proteger Al Wingman Porque el Wingman Nos puede dar La partida Si robo Un Un ciclonazo El Wingman Nos puede dar La partida Robamos Nalgón Ok No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Ja 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 Que paso Rocket Tier 2 Tier 3 Quien te conoce Y venga chicos Vamos a la siguiente Partida Nuevamente Esto tiene pinta De ser Mirror Match Y es Mirror Match Cuando ves Más de 20 cartas Es 99.9999999999 Seguro Que es Mirror Match Y tenemos Héroe Elemental Stratos Se añade Al buen Soldado Líquido Y esta es una Que ya todos Se saben Manda al Soldado Líquido Manda al Nalgón Se trae la Fusión Milabresa Desde fuera del deck Activa Fusión Milabresa Ojalá Robo un Dark Ojalá Creo que el Dark Se está convirtiendo En una de mis Cartas Favoritas Héroe Elemental Neos Valiente Neos Nalgón Todo poderoso Y sabroso Valiente No se porque se trajo Ese crack Y acá Roba 2 Y descarta Otro Héroe Elemental Neos Triple C No hay Triple C Uff Tenemos Por acá Estratos Claramente Yo también Puedo Hacer la misma Jugada Que tú No eres Único Y diferente Crack Activamos Vamos A enviar Al buen Líquido Vamos A enviar Al buen Nalgón Si Tú Se rindió Chicos Por cierto Me acabo De dar cuenta Y justo Revisando El deck De mi Rival Anterior Y es que No incorporé Rota A mi deck Así que Pueden Ustedes Desincorporar Rota De hecho Rota Tiene que ir El 100% De las veces Pero Se me olvidó O sea Totalmente Pasé Desapercibido Rota Como estaba Tan emocionado Con el tema De la liberación De líquido Me olvidé De poner Rota Vamos Vamos a la última Partida Vamos a la última partida Venga chicos Vamos Ahora Si Ojalá Espero Por favor Que ya sea La última Partida Llevo como Tres horas Aquí Intentando Grabar Mis cinco Partidas Pero es que La gente Se rinde La gente No aprecia Los verdaderos decks La gente Se va Y se va Y se va Y se va Y no deja De irse Y tenemos Gandorkus Venga Por fin Por fin Un vato Que seguramente No se va a ir Pero bueno Ya humillamos Varios Orkus En este video Así que No me sorprendería Que humillemos Uno más Activa Luchar Con decisión Bueno Primero Con el rojo Se añadió El amarillo Y ahora Activa Luchar Con decisión Regresa Una carta De su mano Al deck Se trae Al buen Gandora Y además Coloca Al Gandora X Manda Al cementerio El esqueleto Decimal Orkus No entendí Ok Pero aún así No entendí Nada Estratos Me sirven Tenemos Por acá Duelo Nada chicos Ya me voy Lo siento Lo siento Mucho Pero De verdad Llevo Sin mentirles Como 11 partidas Seguidas Donde los rivales Hacen lo mismo Media jugada Y se van Entra la partida Y se van No entra Y se desconectan Así que Hasta acá Vamos a dejar El video del día De hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si es así Me apoyan muchísimo Dejando su like No olviden Compartirlo Suscríbanse al canal Para no perderse De ninguna Novedad Referente A Yu-Gi-Oh Duelings Y Sin nada más Que decir por el momento Yo me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!